Día de movilizaciones hoy en Bilbao, eso sí, de forma paralela. A las 11 de la mañana lo hacía la plataforma de afectados por la hipoteca frente a los juzgados de Bilbao y una hora más tarde Stop Desahucios se concentraba en la sede del PP. La protesta es la misma, reprobar las acusaciones de la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, después de que ésta vinculase la plataforma contra los desahucios con grupos filoetarras. Las señales de Cifuentes, de todas formas, todo lo que se mueva fuera del PP parece que considera que es proetarra, con lo cual tampoco nos ha sorprendido excesivamente. Si nos han sorprendido las diferentes amenazas que ha recibido miembros de esta plataforma, como ha colado y otros compañeros que han recibido amenazas de muerte. Por su parte, Stop Desahucios se ha acercado esta mañana hasta la sede del PP para hacer llegar este escrito a Antonio Basagoiti. Pero el presidente del PP vasco que esta misma mañana ha declarado que los antidesahucios protestan igual que los del mundo de ETA ha abandonado la sede un cuarto de hora antes. El escrito lo ha recogido en su lugar el apoderado en las juntas generales de Vizcaya, Arturo Aldecoa. Los servicios bancarios defectuosos y abusivos no entienden de ideologías ni de tendencias políticas. Nosotros tampoco. Por lo tanto, exigimos una rectificación de la delegada del gobierno de la comunidad autónoma de Madrid, Cristina Cifuentes, la cual criminaliza a las plataformas de afectados y a los desahuciados. El origen de esta tensión está en los escraches. Así se denomina en Argentina a las manifestaciones realizadas ante las viviendas de los políticos y que ahora ha recuperado la plataforma de afectados contra la hipoteca. Pues desde hoy a ellas se suman también Stop Desahucios Vizcaya. Si lo que querían conseguir era que no haríamos nada, lo que han conseguido es lo contrario. Nosotros no vamos a ir a los domicilios particulares de ningún político, pero si vamos a ir a todos aquellos actos públicos que podamos de miembros del PP, ahí nos vamos a presentar. Ambos colectivos han declarado que si Cifuentes no rectifica, interpondrán contra ella acciones legales.